Muy queridos amigos, seguimos en nuestra campaña buscando firmas, pidiéndole a los venezolanos que nos dé un minuto de su tiempo para alzar la voz de una manera más fuerte a las Naciones Unidas y expulsar al narcotirano de Maduro del Consejo de Derechos Humanos. ¿Es garantizado que lo vamos a dar? No es garantizado que lo vamos a dar. Pero ese es el mejor intento que lo vamos a hacer los venezolanos, dando un minuto de nuestro tiempo para que realmente nuestra voz resuene con mayor fuerza en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde pensamos llevar nuestra firma. Vamos a punto de llegar a 180.000. Somos tantos los millones de venezolanos que deberíamos estar firmando. Háganlo por las víctimas, miles de víctimas que ya tenemos, presos políticos. Háganlo por ustedes para que se sientan mejor. Es un esfuerzo que no cuesta nada y lo estás haciendo. Por tu gente, por venezolanos. No debes firmar.